¿Qué tal va a estar aquí, Oscar? ¿Qué tal va a estar aquí, Oscar? ¿Qué tal va a estar aquí, Oscar? ¿Qué tal va a estar aquí para que a ella no hay mal de nada? En ese miedo de amor, ella lo espera ahora En la vida se sorbide, en las fechas importantes En las venturas, en las piedras, en la vida, siempre lo quieres causar En ese miedo de amor se está jugando Y que algo se está grabando en la pasión de su propio amor ¿Quién le quisiera decirle? ¿Quién le quiere decirle qué? Le hace un beso, que le da una rosa Y que le haga sentir como va a ver a su propia En la cara de la luz, en el amor En el conocimiento, como va a ver a su corazón Y que le hace falta un beso, que le da una rosa Sé que tú que puedes ser de mariposas Ela pierde el miedo, en su corazón Y que le hace falta un beso, que le da una rosa ¡Ay, por ahí! ¡Por qué lloro, amor! ¡Yo la quiero mucho! Ella siente que el amor se está acabando Y que algo se está acabando La pasión se continuó Y ella quisiera decirle Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles Que le demora Que yo no sé bien cómo ganar su corazón Y la hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que mueres Y entre mariposas Ella tiene el libro En su corazón Si le confeso Hace fuerte amor ¡Ay, ay, ay!